Yo me llamo, solo sé tu mirada, cuando empezaba Quiero una oportunidad, y quiero un poco a trabajar Inflarme mitos pa' tirar, y a echarle ganas Ya me sigo así, no me parece una gracia Y empecé a marchar todo bien, y bajo el rey, día con día Ya no me empecé a cobrar, porque por todo salgo mal Pero antes me empecé a rodear y malas compañías Y eso me hierro, hice un arco de la envidia Es una tarde que salí, a tomarar y recibir, cientos de insultos En una esquina me paré, la 5-9 le doné Fue cuando todo se aturrió, después vino el patino, los gritó Fue cuando todo se aturrió, después vino el patino, los gritó Fue cuando todo se aturrió, después vino el patino Fue cuando todo se aturrió, después vino el patino